Pero para que se logren las obras se entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Más líderes partidistas se suman a las propuestas ciudadanas en las que se basa el proyecto de Loisa Flores Candidata al partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Cajeme En esta ocasión se unieron al proyecto panista los perredistas Guillermo Patiño Regidor en la administración municipal actual Celia Zamorano López, Dinora Osorio Morales y Socorro Duarte Flores Estas dos últimas líderes de colonias de Cajeme La candidata a la alcaldía Eloisa Flores aseguró que el gobernar no es cuestión de partidos Sino de personas que buscan el beneficio de los cajemenses y que realizan labor social Por eso los reconozco y les doy la bienvenida a nuestro equipo de trabajo La líder Dinora Osorio Morales dijo estar convencida de que con Eloisa Flores En la presidencia del municipio le irá bien a Cajeme Por su parte el regidor Guillermo Patiño expresó que la experiencia en la atención ciudadana Y ganas de servir es lo que lo ha unido al proyecto de trabajo de la candidata Eloisa Flores Añadió que Eloisa Flores contempla en su plan de gobierno Trabajar para más vivienda digna, reestructuración y fortalecimiento de la tarifa social del agua Uno de los problemas más sentidos y recurrentes que se tiene entre las familias cajemenses Con imágenes y edición de Luis Carrillo para Regional TV, Víctor Gallardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!